Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar del diccionario mendocino Hace yato quiero hacer este video No, hace rato quiero hacer este video porque hace como dos años hice un video que se llama Lo que los porteños pensan en el interior Y ahí recibí todo tipo de comentarios como gente debatiendo de donde somos con mi amiga Es San Juanina la mina Soy porteño y estos tienen menos porteñidad que la nada misma Altos provincianos estos montacaballos Cuando escuchas lluvia y no lluvia, salta la ficha La mina es alta provinciana Con los negrita que es esa mina medio que no pega el video O sea, se supone que no hay porteños negros por ejemplo Se la agarraron con Sofi en los comentarios, no se porque Si Sofi hasta actúa mejor que yo así que medio misógino a ustedes, ¿no? Sofi te quiero mucho, gracias por estar siempre Mendozinos pero en general no nos damos cuenta de nuestra propia tonada Hasta que la vemos en la tele por ejemplo Vieron cuando hay participantes de Gran Hermano, Operación Trumpo En esos programas donde entran mendocinos Y los escuchas hablar así como Así hablamos Como que nosotros mismos podemos imitar a otros mendocinos Es como que también, viste, como en diferentes zonas de Mendoza Tienen como otras formas también Por ejemplo, no sé, San Carlos Arrastran más la R Y te dicen, no sé, el pello Por ejemplo, no voy a dar nombres ni nada de contexto Porque se va a entender de quién hablo Pero alguien Una vez me estaba moviendo a tele Y salió el tema de Rihanna y Shakira Estaba moviendo a tele Y salió, no me acuerdo de olvidarte Y dice, no, viste, no, viste que salió el tema de la Rihanna y la Shakira La imitación de un mendocino a otro mendocino sería algo como Con ustedes, La Pocha Hola, ¿cómo andan? Yo acá No sé ¿Qué es lo que les puedo contar? Ayer Fui a ver al Mario, viste, al nieto de la Rosalina Y me dijo Vos estás chica Y me tiró los chocos el culiado ese Y yo le digo, ¿por qué? Si vos estás con la margarita Bueno, viste, muy guisarro esto Después de este manso papelón Vamos a seguir con el video Tener nuestras propias palabras también nos pueden traer problemas Como por ejemplo Cuando fui a Buenos Aires a un recital Compré un póster Y la señora me dice ¿Querés una gomita? Yo pensé que eran las gomitas como Le digo, no, gracias Y se refería obviamente a lo que nosotros les decimos el elastiquín Bueno, así fue como terminé con el poste desenrollado Todo el torres y tal Murió, pobre He hecho hosta Quedó el culiado Acá tengo un texto que circula en las redes hace mucho tiempo Y lo voy a leer Los mendocinos no hablamos con Y No decimos yo Decimos yo Pico la gente que me sigue de otros países E ella No puedo estar Me sigue mucha gente de Tampoco hay mucha gente Pero no me sigue gente de Venezuela México Chile Que por ahí no entienden Pero bueno Mendoza está como más cerca de Chile Que de Buenos Aires Digamos Entonces No hablamos como típico porteño Que cada vez que alguien de otro país nos imita Nos imitan con el acento de yo Con el Yo tipo Que nada Entendés Pero no No decimos donde termina Decimos donde topa Bueno esto Vieron donde termina una calle Que no tiene salida Eso es donde topa Se me ocurre otra palabra Como decirlo No sé como dan Como dan direcciones La gente de otros lugares O sea Le decís Donde topa Girás a la derecha No hay otra Decimos Vení metete Que está pandito Miren cuando el agua está Como pandita Como que está bajita Que te llega a las rodillas Hasta pandita No decimos perro Decimos choco No decimos llevame a caballito Decimos Llevame a cococho Esto es cuando llevas a alguien a la espalda No decimos colita Decimos colín Esto es para la Para hacer el pelo No decimos pochoclo Ni palomitas de maíz Decimos pororo No decimos acequia O sea Si decimos acequia Pero también decimos cuneta Esto no sé si lo tienen los demás países O demás provincias Pero son como Canales de riego Que están Ahí Están como a la orilla de las calles Si vienen a Mendoza Tengan cuidado Porque me he pegado una cantidad de golpes En esas cosas O sea No sos de Mendoza Si no te hiciste mierda En una acequia Básicamente Esto me parece raro No decimos asada Decimos zapa O sea La zapa Es esto No decimos empanadas fritas Decimos pasteles Esto es verdad Yo toda la vida Elije pasteles fritos Y no sé Hace poco vi en Twitter Alguien que dijo Hice empanadas fritas Y yo lo Lo juzgué Y dije ¿Qué decís? Esos son pasteles No decimos recibo de haberes Decimos recibo de sueldo Esto es raro O sea ¿Por qué dirían recibo de haberes? Mucho más complicado decir que recibo de sueldo No decimos Te voy a dar un golpe Te voy a dar un coscacho Coscacho es un En la cabeza No decimos camioneta Decimos chata No decimos que bueno Decimos manso Y eso es posta O sea Vos ves algo que te gusta Decís Manso Manso auto Manso bancho Manso Manso video Este Tampoco decimos carne picada Decimos carne molida Que para mí tiene más sentido Porque la carne está molida No está picada Tenemos otras palabras también Como por ejemplo A la batata Le decimos camote Al mate cocido Le decimos yerbeado A las tortas fritas Le decimos sopa y pilla Las cintas scotch En realidad Esas son como marcas En realidad Se llama cinta de pegar Pero bueno Acá le decimos sin text No decimos zapallo anco Decimos zapallo coreano No decimos pava Decimos tetera Me aburrió el texto Pero al final dice Y tenemos tortitas Papá Amo las tortitas No sé como en el resto del país Pueden vivir sin tortitas O sea son lo mejor Las raspaditas son mis favoritas Y bueno Más más al final dice Si estás orgulloso de ser mendocino Compartí este video con tus amigos Arré que no hice eso Pero bueno Compártanlo igual Por favor se los pido A ver Bueno si les gustó el video Posta denle un me gusta Compártanlo Síganme en mis redes sociales Gracias por verlo Los quiero Mendoza Quédate el sol Y den buen vino